Esta vez probé We Love Katamari Reroll Plus Royal Revery. Oye, ¿no me podían dar un nombre más largo? ¿Pueden creer que yo no sabía de la existencia de Katamari? Sí, sí, pido perdón, gente. ¡Gente, perdónenme, perdónenme! Tenía que serles sincero, no lo había jugado antes. Pero lo bueno de esto es que es un punto a favor para mí y para este análisis, porque probé este juego de cero y sin conocer nada de él, lo que me hizo disfrutar muchísimo más la experiencia y... Spoiler alert. ¡Quedé enganchadísimo, maldición! Sinceramente, la premisa y el trailer que había visto no me llamaba mucho la atención. Se veía demasiado simple. No se parecía a los juegos que suelo probar. ¡Quedé impactado! Este juego es súper, súper simple. Y he ahí su genialidad. Lo único que tienes que hacer es rodar en todos los sentidos una bola. La bola es la que se llama Katamari. Y a esta bola tienes que pegarle todo. ¡Todo! Pero cuando digo todo, es todo lo que te encuentres a tu paso. Y sí, literal estoy diciendo todo, porque se pueden pegar piedras, útiles escolares, ropa, animales, casas, edificios, monumentos, montañas. ¡Hasta el pelao lo puedes pegar! ¡Pelao! Bueno, bueno, bastante simple, ¿cierto? La verdad es que no hay más. Esa es la mecánica principal del juego. Y entonces, Tonino. ¿Por qué te pegaste tanto? No lo sé, no lo sé, puta madre. Es que es demasiado, demasiado enviciante y divertido. En algún momento pretendí parar, pero nada. Quería seguir jugando más partidas. Y cuando me daba cuenta, iba jugando por horas. Y es que es diversión pura. Horas de diversión. Katamari no se toma en serio en ningún momento, porque todo es absurdo. Pero en verdad, lo hace de la mejor manera posible porque termina siendo uno de los juegos más entretenidos y maldita la hora que no lo conocí antes. Para darle un buen complemento a esta simple mecánica, los modos. Tienes desde alcanzar diversos tamaños de un Katamari, jugando contra el reloj, pasando por misiones de dejar limpio todo un escenario, o solamente poder agarrar un tipo de objeto hasta tener que hacer un Katamari para poder pelear con un Sumo en una batalla de Sumo. O sea, así de absurdo es. ¿Qué juego tan demente? ¡Ah! Y hasta secretos tiene. Tiene coleccionables, multijugador online, offline. Te puedes ayudar mutuamente, puedes competir con otros amigos. ¡Qué cosa no tiene este juego! Y como esta es una remasterización, obviamente que hay gente que ya lo ha jugado. Por lo que les voy a dar unos datos extra que tiene esta versión. Tiene nuevas misiones que expanden la historia del Rey del Cosmos. Que no es más que el ser que nos da órdenes para cumplir durante todo el juego. Él es el que nos da las misiones. Y puedes jugar con él cuando era chiquito. Los fans agradecerán mucho esta expansión del lore del juego. ¡Ah! Y hablando del Rey del Cosmos, les voy a contar un poquito la historia, porque también tiene historia, ¿ah? ¿Qué creían? ¿Que solo íbamos a rodar una bola como locos sin ninguna explicación? ¡No, señor! Y obviamente esta es también otra cosa absurda y graciosa que tiene el juego. Un día, el Rey del Cosmos se fue de juerga y se puso bomba bomba. ¡Ah! Ya sé por qué me gusta este juego. Y en su borrachera destruyó todas las estrellas del cielo. Al día siguiente, se despertó con una resaca terrible y se dio cuenta de cuánto la había cagado. Por lo que mandó al príncipe a la tierra con un katamari para recolectar cosas y así volver las estrellas y nuevamente llenar el cielo. La vaina es que esto hizo de que el Rey se vuelva muy popular y consiga muchos fans. Por lo que este título son los fans los que le piden al Rey que termine su trabajo de volver a colocar todas las estrellas en el firmamento. Porque, de hecho, aún faltan muchas. Y como al Rey le encanta la atención y todos estos halagos de sus seguidores, decide cumplirle los deseos y es por eso que manda al príncipe con su katamari nuevamente para recolectar más cosas en la tierra. Y se mete en unas conversaciones re locas. Ya, ya no te voy a explicar más. Tienes que jugarlo. Sinceramente, no daba ni un sol por este juego. Qué equivocado estaba. Katamari es de esas cosas que simplemente funcionan. Que no necesitan gráficos espectaculares, una historia profunda, un gameplay innovador, nada. Katamari es un vacilón simplemente. Nada tiene sentido nunca, es una pastrulada. Es más, a ti, a ti que estás viendo esto, deberías de terminar de ver este video, suscribirte e irte corriendo a comprar este juego, porque te vas a vacilar como no tienes idea. Tienes que probarlo. ¡Anda ya! Y si con todo esto no te convencí, este juego tiene un soundtrack goti, gente. Pero goti de verdad, es buenísimo. Ya anda, juégalo. Además que ha salido para todo. Play 4, Play 5, Xbox Series S, y ex Xbox One, PC, Switch, Polystation, ¡Todo! Y bueno, así acaba uno de mis análisis más sinceros. Así que ya sabes qué hacer. Dale like al video, comparte y comenta si eres uno de los que ya había jugado Katamari, o si eres como yo, nuevecito en el tema. Soy Tonino y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!